¿Qué tal amigos lectores del periódico El Diario de Ciudad Victoria? Hoy hablaremos en mi comentario editorial sobre el proceso interno del suspeito. Finalmente Blanca Valles Rodríguez se convirtió en la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado por un periodo de cuatro años, el séptimo, en el cargo que ha tenido Blanca en este organismo sindical que agrupa precisamente a los trabajadores del gobierno de Tamaulipas, de organismos públicos descentralizados, entre otros. Fue un proceso interno que posiblemente no lo esperaba Blanca, producto precisamente de las inconformidades puestas de manifiesto precisamente el día del Congreso Estatal por gente que simpatiza con Armando Trejo que también aspiraba a ser el secretario general de este organismo sindical. Finalmente no fue así porque tanto Armando Trejo como Leticia Auresti no cumplieron con los requisitos que establece la convocatoria para participar en este proceso interno. Aunque ya lo sabía con anticipación, Armando Trejo se registró, no obstante a que él mismo sabía que no iba a llegar o que iba a llegar cuando mucho como delegado al Congreso Estatal del Susped. Leticia Auresti simple y sencillamente al no cumplir los requisitos se retiró de la contienda interna del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como ya sabemos todos, hubo impedimento en las puertas de acceso, en este caso al edificio donde se realizaría el Congreso Estatal del Susped. Gente que no entendió que en este proceso se gana y se pierde y que no fue culpa de quien organizó el proceso interno, sino más bien de que Armando Trejo no cumpliera con los requisitos que estableció la convocatoria. Esto ya lo sabía con anticipación y aún así en un juego perverso se registró para participar en este proceso interno al que finalmente no llegó. ¿Qué fue lo que ocasionó Armando Trejo? Simple y sencillamente división, resquebrajó la unidad que por años había imperado en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y sobre todo vulneró precisamente este compañerismo que había predominado. ¿Qué debía haber hecho Armando Trejo precisamente después de conocer que no iría a este proceso interno? Simple y sencillamente buscar los mecanismos legales y por esa vía tratar de revertir lo que en un principio adelantó, los términos de la convocatoria y la realización de este congreso que afortunadamente ya terminó para beneficio de la burocracia estatal. Yo soy Alfredo Guevara y les agradezco mucho me hayan acompañado en este comentario editorial. ¡Gracias! ¡Gracias!